¿Ya? ¿Ya estamos al aire? ¿Ya estamos? ¿Estamos? ¿Estamos al aire? ¡Habla! ¡Habla! ¡Cabrón! ¡Habla! ¡Pues ya llegó la realta, cabrones! ¿Y aquí va Don Chucho Vargas y tenemos invitados ahora? ¿Está Don Rukiki? Este... Buenas tardes, muchachos. Ya tenía ganas de venir aquí, hombre. A ver, platíquenos cómo le está yendo al viequillo loco este del presidente. Este... Fíjate, Chucho, que recuerdo yo cuando yo fui alcalde... Nunca tienes que pelearte con el jefe, con el de arriba, porque entonces... ¡Pero usted se peleó también! Sí, pero... Pero yo fui de tantito, yo así supe, dije yo... Ah, no me va a chingar, pues mejor me hago a un lado, porque no... Reverencia que en reverencia merece, muchacho. O sea, hay que arrastrarse. Este... No arrastrarse, pero porque el billete es muy bueno, hombre. A ver... ¿Por qué no le hiciste al presidente del ácido y llamarle a mi perro al gobernador? ¡Y rabioso! ¡Perro rabioso, le dijo ayer! Sí, bueno, pues es que... Se... Se lojó, pues. Es que pobrecito, a veces no entiende que... Debe mordazarse también, pues. ¿Estás pendejo? No, lo que pasa es que uno tiene sus límites, ¿sabes? Ustedes permitirían que una persona, aunque sea el gobernador, les diga que están locos. O si la cochigüera todavía los días nos dice... Sí, pero es... Yo conozco a uno que no cochigüera, es... Es John Pericochi. ¡Pericochi! ¡Oh! ¡Pericochi! ¿Quién es ese? Se pilla Bernal, Bernal Pericochi. ¡Ah! Ah, eh, eh, el... Ya sé... Ya sé quién es. El echado Tricquete. Es un mundo, ese súper coche, ese muchacho. A ver qué va a pasar, pues. ¿Van a correrlo, no? El Estrabo. ¿Serrá o se queda? Este, como yo, estuvo un pequeño andar ahí por el Congreso. Lleva como diez, todas las flotas del estado. Bueno, pues. Este es un pequeño andar de tres años, muchacho. Está bien que son como 20 periodos, pero no es para tanto, no es para tanto. yo creo que se la van a peluquear a la estrada yo digo que sí porque anda muy el gobernador está como la chimotrufia dice una cosa y dice otra están iguales los dos primero dice, no, es que vamos a converger y al último cuando Aguilar Padilla le dijo a la Beatriz Paredes, ¿te acuerdas? que dijo, no si, yo te apoyo y por abajo y bolas yo soy de otro rancho, soy de San Casmeo ah, San Casmeo para allá donde te picocuyo como el gordo se bajó los pantalones y nada más dijo eso no, y deja que se ponga a hablar inglés lo mastica muy bien si lo mastica y bien rico a ver, reta, habla pues me excita a mí cuando habla inglés hola, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? cuando hablen inglés cuando hablen inglés me acuerdo te veo borreaste está haciendo calor aquí no, 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 no me muevo si, ¿está bien? ya, valió mal este muchacho me dio hombre es un chucho me está haciendo mal No, pues ando valiendo camote, la pericoche me trae bien cachondo. Uy, esa pericoche, la pericoche, no, 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 es don pericoche. Oye, entonces, ¿está bien a ser el peor realcalde que ha tenido Cuyacán o por ahí el mentado Rukiki? Este, bueno, güey, no por dárselas a desear, pero si quieren les doy ahí un trozo ahí para que se terminen de criar, muchachos. Pero yo jamás fui tan, 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 tan lamentado, pues. Yo estaba en los brazos y agaché la cabeza, es que la política es así, muchachos. Pero el Audelo es como la Malinche del ayuntamiento, muchachos. No sé qué sea eso, pero la niña está queriendo algo. Oh, no, no, a mí no. Habla, habla, lo que quiera, pero habla. No quiere hablar del presidentazo. Aquí es una democracia, muchachos, aquí no hay dictadura, aquí es democracia pura, muchachos. ¿Como la de Andrés Manuel? No, hombre, si a Estrada Ferreiro a veces se le van las cabras a Andrés Manuel, se va de paso, se va de paso. ¿Cuál es el mejor diputado ahorita? Sin, sin, sin que les dé risa, muchachos. El mejor diputado que hay ahorita es el Rukiki, porque él está en todas las casas. ¿Cuál es el mejor diputado, Rianna? A ver, pues, sí, uno. El Padre Santo. ¿Ya escucharon la, 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 la voz en inglés? ¿En off? Ajá. ¿La voz en off? La voz en off. Por cierto, ¿qué, qué opinión tiene del, del, del pinchado, este chingado bocho desvielado, del Ambrosio Chávez, uno bueno para nada? Yo recuerdo un Ambrosio cuando estaba chiquito, no, hombre, loco. Ese muchacho, desde el plebe, ande equivocado, se le van las cabras a ese muchacho. Es muy bien. Sí, es que, eso no es muy bien, ahorita es diputado. ¿Pero por, por, por mamarreados o no, o qué? Por, por, por simuladores, muchachos, porque dicen que llena, llena, está igual que el que, que, espérame, espérame, ahorita te digo. Ya se le fue la diosa. Espérenlo, no, 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 no. Entonces, entiendan, cabrones, porque ustedes tienen un chingo de años, ustedes, ustedes son nuevos sin esto. Déjenme los putos, un chito, cabrones. Lo que pasa es que, el, ¿quién? Se trabó, se trabó, para que le metieron algo. Hubo una persona en el pique que decía que él podía, me acuerdo porque yo tengo toda la vida, hombre. Yo les puedo enseñar a ustedes todo. Esa persona es del tamarindo y se los tumbo si quieren para que vean. A ver, diga nombre, diga nombre. No, 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 no. Ah, muchas ni pagandolo llenas, muchachos. Ah, a ver, rienta, una gente, usted la llena, usted se la llena. ¿Qué? Un chiche, usted se lo haya en un po29. Un chacho. La previa se está en el Congreso. Desde que se erigio el primer cimiento del Congreso, ahí, donde está ahorita, tiene mi placa, muchacho. Ahí está mi nombre, yo lleno todo, hasta usted mismo lo lleno. Está traiendo una llamada aquí en el programa, vamos a hablarnos con él. Mande, señor. Está al aire, adelante. ¿Está mal? ¿Aquí? Estamos al aire, adelante. No, no, no. Sí, estamos al aire, sí, estamos al aire. ¿Qué trae el montaje nomás ya? Bueno, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué? No, se molestan los hombres. Alguien que no tiene nada que hacer. No, 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 eso sí, reatazó, sigue hablando, perro. Habla, dame tu opinión del Serapio Vargas. No, muy buen diputado. El bichi, qué asco, todavía traigo asco cuando venís y comillas. ¿Por qué termina el mejor diputado que me puede tener? ¿Cuál ha sido el mejor diputado de usted, entonces? ¿Y el peor? ¿El peor? Sí. Pues ahorita se salva uno. Pero los demás todos están bien jodidos, muchachos. Sí. Sí, ¿cuántos diputados hay ahorita? Por cierto, son 40. ¿40? Ah, pues 39, no soy un panado. Sí, me estoy jodido. Uy, muy de la rocha, muchachos. Si hay alguien que sabe del Congreso, es serio, o de miéntame si quieres. Oye, pues háblanos de Ricardo Madrid, ¿cómo se llama ese? De Ricardo Madrid, Ricardo Madrid. Es el, es el Junior, ¿no? Pues no sé qué. Usted dígame. Pues yo conocí un muchacho que estuvo en el gobierno de Quirino. No. A ver, canta, háblanos de Ricardo Madrid. ¿A ver? Sin comentarios, sin comentarios. Uy, chúpatelo. Bueno, dame tu opinión de Roberto Valle, perrieta. No sé qué olona. ¿Eh? ¿Eh? No lo conoce. No lo conoce. ¿Quién es? El patas de aguja. ¡Jajaja! El espinado, me dice. Saludos a todos, menos a Roberto Valle. A la cochiquiperica, sí. Ah, no, a la pericochi. Oye, muchachos, espérense. Un saludo para el señor Don Rodilla, que ojalá ahí no se escuche. ¿Quién era el Rodilla? Un muchacho que era un artista. ¡Ah, Lupio Rivera! Ese mero, ese mero. ¿El Joaquín González, o qué, el Joaquín Rodríguez? Ese muchacho yo también lo hice, que no se haga güey, porque ya ni el saludo me dirigen. Bueno, pues ya nos vamos, porque la rienda no habló. ¡Colú! ¡Colú! ¡Despírense, Rubikí, porque ya nos vamos! Muchachos, si quieren saber de política, búsquenme. Cobro poco y enseño poco también. ¡Girru, aburut! ¡Aplausos!